Nació un día el deseo de saber que era un milagro. Y se fue buscarlo, pues quería ella, con sus propios ojos, quien lo viera. Se sumó entonces a la magnífica belleza de las obras de arte, vio al artista convirtiendo la materia en el esplendor soberano de sus propios años. Pero dijo, eso no es un milagro, es sólo la necesidad del hombre de expresar su sabiduría. Y hoy después de los filósofos, hábitos por saber el misterio del hombre, su ser y su devenir, su contingencia y su finalidad. Tampoco es un milagro, dijo, sino tan sólo la necesidad del hombre de explicar a sí mismo su origen y su horizonte. Vio entonces la naturaleza, la suntuosidad del universo, la lluvia de la tarde y los ciclos terminales. Pero dijo, tampoco creo que sea un milagro, es Dios que se desdobla naturalmente en el tiempo para que el hombre sepa de su gloria y su fe. De repente, ella sintió la experiencia del misterio, vio que florecía por dentro y que en su seno una vida nada se gestaba, otro amanecer, la esperanza del hombre. Y en su silencio, en su asombro silencioso, vio como la vida es un fiel de su vida, y como la brisa delucionada de una esposa, el milagro finalmente fue el sol de nosotros. El milagro era ella, en deble rama florecida, frágil semilla por la que el amor es perenne como de hierba, hechizos repetidos en cada madre que concibe y toca por un instante el cielo de los hermanos. Música Música Música